Estamos en contacto con el Diputado Provincial de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani. Rubén, ¿cómo estás? Andrés Batiste, te saluda. Gracias, como siempre. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto. Gracias por la nota. Bueno, preocupación tengo porque esta mañana la EPE publicó alguna suerte de cuadrito de cómo se van a actualizar las tarifas en Santa Fe. No termino de entender, no sé qué entendieron ustedes, Rubén, pero además ustedes venían advirtiendo y pidiendo en la legislatura que haya una audiencia pública por este tema y también una invitación al director de la EPE. Sí, la verdad es que estamos todos preocupados y me parece que ese comunicado suma a la confusión general, por varias razones. En primer lugar, porque el mismo comunicado termina diciendo en su último párrafo que esto es provisorio porque todavía no está confirmado en lo que hace a la excepción de los aumentos, lo que significa quienes consumen menos de un 400 kilovatios mensuales y que la misma EPE en ese comunicado dice que es nada más y nada menos que el 90% de los usuarios. Con lo cual, lo mismo que afirma Arriba lo pone en duda al final del comunicado. En segundo lugar, lo que hay que aclarar siempre, siempre, es que nosotros no tuvimos subsidios nacionales y la muestra es que si vos mirás una boleta de la empresa provincial de la energía, en ningún lado dice con subsidio nacional. Como si dice con subsidio nacional, una boleta de la Ciudad de Buenos Aires, como esta. Buena observación. Tiene esta banda cruzada donde dice con subsidio nacional. Y esto explica que nosotros pagamos una tarifa el doble y muchas veces el triple de lo que la pagan los porteños. Con lo cual, esos anuncios que se hacen desde la Ciudad de Buenos Aires por la Secretaria de Energía Nacional, es para los porteños, es para el de norte, es para el de sur. Pero nosotros venimos con tarifas que son muy caras, son de las más caras del país. Y en este año, en el 2022, ya tuvimos un aumento de un 40%. 40%. Por lo tanto, nos llama mucho la atención que se apure la empresa provincial de la energía en decir que si a uno de los tres componentes de lo que significa el costo de la tarifa, el primer componente, el costo de lo que significa la producción de la energía, el segundo es el transporte, que es el mayorista cameza, y el tercero, que es el más importante, del costo de la tarifa, el que significa un mayor costo, es el que hace la EPE como de distribuir la energía. Y ahí nunca hubo subsidio. Por eso pagamos las tarifas más caras del país. Entonces, nosotros lo estamos convocando, y ya hay una reunión prevista con el licenciado Causi, presidente de la EPE, para el próximo miércoles 14 de septiembre, donde le vamos a pedir todas estas explicaciones. Porque la verdad que haber aumentado ya un 40%, y que ahora aumenten un 26%, cuando el quite de subsidio es un 20% de uno de los tres componentes, y resulta bastante llamativo, ¿no? Claro, tengo que pensar mal, Rubén, tengo que pensar que están aprovechando la volada para, bueno, meter otro tarifazo. Nosotros, más que pensar mal, por eso lo convocamos al licenciado Causi, pero sí, el jueves pasado se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados por la iniciativa que presentamos con Agustín Adonet, que explique la empresa Aguas de Santa Fe, la Aguas Provinciales, que no corresponde ningún aumento de tarifa, porque no tiene ningún aumento Aguas, no tiene ningún subsidio, nunca lo tuvo, y cuando la semana pasada hicieron esa conferencia de prensa de la señora Malena Galmarini, junto con la Secretaria de Energía Nacional, estaban hablando nada más que de la Ciudad de Buenos Aires, de conurbano bonaerense. Claro, países juntos con AISA, nada que ver. Claro, y ellos tienen congeladas las tarifas desde hace varios años, cosa que no ocurrió en Santa Fe, donde en este 2022, en el caso del Aguas, ya se aplicó un tarifazo del 60%. Entonces, es muy importante esto para las vecinas y vecinos, todas estas aclaraciones, porque creo que muchas veces suman confusión los funcionarios, y después marcha el preso, hay que pagar con tarifas que son altísimas, que deterioran el poder adquisitivo, el salario y jubilaciones, que son golpes al bolsillo, que para los comerciantes son también muy difíciles de pagar, y para los industriales también. Por eso queremos la presencia de CAUSI el próximo 14 de septiembre en la Comisión de Obras Públicas. Claro, todo viene bastante confuso, Rubén, si uno piensa... Yo llené el formulario para seguir recibiendo los subsidios, porque mis ingresos son medios, me decían, bueno, ingresos mensuales. Bueno, soy monotributista, puede ser cero, puede ser más, es muy variable. Digo, todo parece haber estado hecho, y perdón por el lenguaje también, pero a los ponchazos. No, ha sido así, ha sido así. Hay una gran confusión de esta que ha sido una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno está aplicando, que va a caer sobre el bolsillo de la gente, y que va a significar más inflación, porque sobre una inflación altísima que hay, estos aumentos tarifarios van a ser un componente muy importante para que la inflación siga en los niveles insoportables como se encuentran. Claro, y hemos hablado solo, Rubén, de usuarios residenciales. ¿Qué va a pasar con comercios? ¿Qué va a pasar con industrias? ¿En esto hay algún tipo de claridad también? Bueno, el comunicado de hoy de la EPE habla de un 26% de aumento a los residenciales, nivel 1, y de un poco menor porcentaje de aumento para comercios e industrias. Pero que sí ya tenían aumentos muy importantes en este año, en este año, como lo tuvieron en años anteriores, como, repito, con tarifas que son de la más alta del país. Claro. Rubén, y un tema con el que usted viene insistiendo hace rato, y en el que yo adhiero, por eso lo quiero volver a mencionar, marco regulatorio de los servicios públicos y audiencias públicas vinculantes. ¿Por qué esto no termina sucediendo en Santa Fe? Y porque está trabado en el Senado, dos medias sanciones que logramos en diputados, y en el Senado nunca lo trataron. Esto es fundamental, es fundamental porque significa que puedan los funcionarios tener que cumplir con lo que significa tarifa justa y razonable. Y tarifa justa y razonable nunca puede estar por encima de los incrementos salariales y de las jubilaciones. Significa audiencias públicas previas al aumento de tarifa. Acá ya están anunciando un aumento del 26%, que se produce sobre un aumento del 40% y sin audiencia pública. Estamos hablando de un marco regulatorio que fije deberes de las empresas, para que los servicios no sean caros y malos, como son en este momento. Estamos hablando del servicio de agua potable, donde no lo tienen todos los ciudadanos, donde en los barrios populares hay baja depresión y muchas veces hay una cuba que lo atiende, y donde no hay medidores y se cobra por metro cuadrado, que sabemos que es muchísimo más, y donde no hay tarifa social. Por ejemplo, en el caso de agua, que el agua es un derecho humano. Entonces, evidentemente que esto hace a no existir un marco regulatorio de los servicios públicos, a que el usuario se encuentre absolutamente protegido. Claro. Bien, para cerrar entonces, Rubén, me repetís, ¿el miércoles que viene va a estar Causi en la legislatura? El miércoles 14 es el día que se acordó la presidenta de la Comisión de Obras Públicas con el licenciado Causi, donde le vamos a hacer todas estas preguntas. Claro. Rubén, como siempre, agradecidos por tu tiempo. Gracias a vos, Andrés. Buenos días. Chau, chau.